hola guapisimo y vamos a jugar el primer juegazo que nos aparezca en la play story asi que vamos a darle uy que raro me pareció ingrebir vamos vamos espero que descarguen bueno ya se descarguen el juego vamos a entrar bueno ya estamos dentro del juego lo primero que nos dice es lo primero pero empezaron a hacer pájaros y cargarte cerdo debes aceptar las canciones ah ah pensé que iba a demorar porque un trago demoró un montón bueno este es el tutorial y uy yo juego mucho parce ya ganamos no uy pasamos de 1 al round 2 este nivel tiene 2 zonas que me dice que le de aquí toca en cualquier sitio para activar el poder red no no mis huevos jeje puntos uuuu y ahí están los pajaritos que pueden ir desbloqueando un juego por otro uuuu esto tiene un montón de niveles es el 20 a 15 o 15 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 Se daño Pues ni modo Ni modo, esto aquí fue el video chicas